Y como nutricionista, ¿tú cómo ves la corriente de los ayunos intermitentes? Bueno, pues que realmente hay ahora un boom con esta pauta alimentaria. Lo que se está viendo la ciencia, lo que muestran los estudios científicos hasta ahora, que es verdad que no son demasiados porque es una tendencia muy reciente y son siempre a corto o medio plazo, pero es que el efecto, por ejemplo, en la pérdida de peso es el mismo que si seguimos una dieta hipocalórica. O sea que en ese sentido, al cabo del tiempo, al cabo del año más o menos, que es cuando se estudia, no vamos a notar diferencia entre eso y haber seguido una dieta hipocalórica. Eso sí, no son para todo el mundo. Hay personas a las que el cambio de pauta le puede motivar y le puede venir bien, le puede animar para seguirlo. Y hay otras personas a las que les resulta extremadamente difícil porque no están acostumbrados a comer en una ventana de horas determinadas, a pasar tanto tiempo sin comer o les impide llevar una vida social y familiar porque no comen con la familia o no pueden cenar con la familia y a lo mejor era un momento importante en su vida. Y esto va en contra de esa adherencia a la dieta que es tan importante para que podamos mantenerla en el tiempo. Y dicho esto, sí que un apunte importante es que puede haber cierto riesgo con personas que tienen predisposición a desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. Por esa pauta de ayuno, libertad para comer distintos tipos de alimentos sin que deberían ser saludables, pero que tampoco se pautan. Y este ciclo de ayuno y ingesta libre sí que puede ser problemático. Pero teniendo en cuenta además que no sabemos si cada uno de nosotros tenemos esta predisposición a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, sí que puede ser un problema.